Mi nombre es Graciela Santa María López, soy su asesora virtual en este módulo 20. Bienvenidos sean. Este módulo es muy bonito porque nos va a hacer reflexionar sobre acciones o cosas que estamos haciendo en la vida diaria y cómo podemos relacionar nuestro conocimiento, la observación, las matemáticas, en el manejo de los recursos. Cuando uno habla de recursos naturales piensas que es así en el bosque, en la selva, pero nos damos cuenta o espero transmitirle que en este módulo los recursos naturales los usamos constantemente en nuestra casa. Bien, quizás hablarles un poco de mí. Soy bióloga por la Facultad de Ciencias de la UNAM y tengo una maestría por parte de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, España. ¿Alguno de ustedes quisiera presentarse o comentar algo de inicio de este módulo? Hola profesora, buenas noches. Mi nombre es Maribel Jiménez Flores, soy del estado de Puebla. Bien, bienvenida. Bienvenida. ¿Alguien más quisiera presentarse? Hola, buenas noches. Mi nombre es Ana María Cervantes. Yo soy de la Ciudad de México. Oh, qué bien. Qué virtud esto de Prepenlindia que junta a todos los estados, ¿no? De un lado del país y del otro y esto enriquece porque muchas de las cosas es que aprendemos de todos los estados y desde la visión y perspectiva de los otros compañeros. Bienvenida Araceli. Bien, entonces vamos a dar comienzo. Esta sesión está pensada en poder ayudarles a resolver sus dudas, que sea una sesión para acompañarlos tanto en el conocimiento como en la resolución de las actividades. Bueno, les hablaré un poco del módulo. El módulo, la semana uno es del dieciocho que fue ayer, lunes dieciocho hasta el veinticuatro de abril, que es el domingo. Por lo general, estamos terminando módulo atrás y todos están como acoplando y cualquier cosa que me quieran escribir. Yo estoy atenta de lunes a viernes, por lo general en las mañanas. Si se junta trabajo, sigo trabajando hasta las noches. Y si requieren alguna extensión o apoyo para entregar sus actividades, con mucho gusto lo haremos en los primeros tres días de la siguiente semana. Sí, entonces así será posible irnos poniendo al corriente y que todo quede en términos de tiempos. Ok, estaremos trabajando. Bueno, ya me presenté. Algunos de ustedes ya se presentaron. Se los agradezco. Hablaremos sobre sus dudas en relación a la actividad uno. Les daré mis mejores recomendaciones. Hablaremos sobre sus dudas en la actividad dos. Y les daré mis mejores recomendaciones. Así como platicaremos de la importancia de las actividades formativas y del foro de aprendiendo. Bien, como siempre lo menciono, PREP en línea diseña recursos que te van a permitir adquirir el conocimiento necesario para realizar tu actividad. Entonces, yo les recomiendo que antes de buscar en otros lugares, por favor, usen estos recursos que fueron hechos para ustedes, ¿no? Para la reflexión, para ver, para leer, para reconocer y nutrir sus argumentos, ¿no? Entonces, si vamos a hablar de una actividad que es la actividad número uno, que se llama contaminación del agua, tenemos que hablar del uso del agua. Será importante revisar el recurso de contaminación. Este recurso digital que es sobre el uso del agua que nos va a ayudar a identificar estos puntos dentro de nuestro hogar. Y algunos de los términos, un glosario es parte como conceptos específicos para esta actividad, ¿no? Y entonces, si nosotros vamos a hablar sobre la contaminación del agua, habrá que pensar en que el agua es un factor abiótico dentro de un ecosistema donde está ocurriendo un flujo de energía. Ustedes seguramente ya estuvieron en la sesión hoy por la tarde y les habrán explicado que los seres vivos, todos los seres vivos, incluyéndonos a nosotros, estamos dentro de un ecosistema y somos parte de él precisamente y que esta energía va a estar fluyendo. Por lo general viene, más bien siempre viene desde las plantas que son los herbívoros y avanza hacia los carnívoros, hacia los herbívoros y hacia los carnívoros. Esa es, digamos que a ciencia cierta, lo que siempre observamos o aprendemos en la escuela. Pero a ustedes están en prepa en línea, les vamos a pedir un vuelco mayor y es que identifiquemos que los ecosistemas también pueden ser no solo el bosque, la selva, el desierto, sino también la ciudad. La ciudad es un ecosistema urbano, decimos que es un socio ecosistema porque están ciertamente los factores abióticos que no están vivos, que permiten que el ecosistema funcione como el agua, la temperatura, el clima, la tierra, las montañas. Pero también tenemos a los factores que están vivos, que son las plantas, las bacterias, los hongos, los animales. Pero además dentro de este grupo de seres vivos estamos nosotros, que es una sociedad. Entonces por eso hablamos de un socio ecosistema. Entonces imagínense que utilizamos un recurso, un árbol, la madera, por ejemplo, o de una montaña sacamos un mineral. Y todo esto va a parar a la ciudad y de pronto los de la ciudad dicen, ay, es que yo no veo aquí ningún ecosistema. Sí, por supuesto que es un ecosistema porque hay seres vivos, hay factores vivos y hay factores no vivos. Y hay un flujo de energía en este ecosistema. Entonces no solo es que utilizamos estos recursos, sino además cuando termina, estamos viendo aquí la parte, estamos viendo aquí la parte de aguas residuales, pues esto es un elemento que está saliendo. O la basura, ¿no? Los residuos. O también lo que usamos o lo que no usamos también está saliendo de este ecosistema. Entonces otra que podemos observar es la energía de temperatura o de calor, que también por la misma actividad humana se llega a tener una radiación de calor. Muy bien. Y entonces nuestra primera actividad nos hace reflexionar sobre el agua. Y entonces tendremos que observar que el agua la consumimos de forma muy particular. Utilizamos 12 litros de agua para lavarse las manos. ¡Oh, por Dios! ¿Cuánta agua estamos utilizando? Ustedes han reparado desde que empezó la pandemia que es algo muy necesario y que tal vez antes no lo habíamos interiorizado. Y es lavarnos las manos, ¿no? Lavarnos bien las manos es súper importante, pero ¿cuánta agua estamos gastando cada vez que nos lavamos las manos? La regadera, ¿cuánta agua se está gastando cada vez que nos vayamos? ¿Cuánto tiempo nos vayamos? ¿Cuánto tiempo estamos utilizando esto, no? Los litros de agua que se utilizan para lavar los trastes, los litros de agua que se utilizan para la lavadora, e inclusive cuando le jalamos al baño, ¿no? Para esto los voy a invitar a revisar algunas páginas. Bueno, una de estas es del gobierno mexicano, que nos puede orientar un poco sobre, ¿sabes cuánta agua consumimos? Es decir, en cada una de nuestras actividades, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y esta página un poco nos habla de cuáles son nuestros costumbres como mexicanos, cuánto se gasta, en qué tipo de cosas, en qué tipo de actividades, ¿no? Que son requeridas. Bien, y entonces mencionábamos que en México, si nosotros nos vamos a los números del INEGI y de las universidades que han estado investigando, y específicamente de la Comisión Nacional del Agua, observamos que hay actividades dependiendo de la industria que están utilizando en mayor o en menor medida el agua y esto como repercute en nuestro hogar. Otra recomendación es que ustedes revisen en el INEGI, precisamente hay un mapa donde de acuerdo a la localidad, aquí ya hay una compañera que nos mencionó que viene de Puebla y otra compañera que nos mencionó que viene de Ciudad de México, quizás podríamos identificar nuestra localidad o nuestro socio ecosistema en qué nivel de disponibilidad de agua está por habitante, ¿no? Entonces pueden observar que en México hacia el sur tenemos una alta disponibilidad, pero hacia el norte es media y los puntos rojos es que es muy baja la disponibilidad de agua. ¿Alguien que vive en el norte de alguno de los compañeros presentes? Por ahí alguien que haya vivido esta carencia de agua. Bien, por ejemplo, en Ciudad de México es muy común que las personas que vivan en Iztapalapa constantemente se están quejando, ¿no? Dicen, bueno, es que aquí no llega agua y tienen que estar contratando pipas para que les llegue el agua, constantemente están buscando estrategias distintas y lo que todos sabemos es que llega un punto, un momento, en que se hace más estrecho este recurso o más reducido el recurso y llega un punto en el que se generan conflictos, problemas, alguien no tiene agua, otros sí la tienen, hay problemas de contaminación, hay problemas de expropiación o de que se utilice el agua en favor de cierto grupo y en favor de otro grupo no y esto nos lleva a conflictos, pueden ser conflictos muy sencillos, también conflictos muy complejos que contraen el uso de los recursos y el mal manejo de ellos, ¿no? Entonces, les mencionaba que hay ciertas alternativas, ¿no? Cuando nosotros vemos que el agua es un recurso indispensable para la vida, para cualquier ser vivo en un ecosistema y a los humanos nos falta el agua, entonces estamos en un punto en el, hay algo que hacer. ¿Ustedes qué podrían proponer? ¿Alguno ha escuchado de captación de agua de lluvia? ¿Hola? Sí, sí, sí lo he escuchado. ¿Y qué te parece, Ana María? Me parece bien porque he visto casas donde tienen captación de agua de lluvia y también utilizan el agua que se usa de las lavadoras, la cual normalmente lo tienen en las azoteas y esa agua la juntan en una sistema que tienen abajo cuando son dos pisos y la utilizan para regar los patios, para el baño y me parece buena opción para agarrar el agua. Perfecto. Muchas gracias por tu aportación. Ciertamente, ¿no? Ahora ya hay dispositivos, inclusive por parte del gobierno de la ciudad, ya han estado trabajando con, al menos en esta ciudad, con programas para poder hacer captación de agua de lluvia porque recuerden que el ciclo del agua nos, digamos que el cielo cae del, el agua cae del cielo, ¿no? Y entonces es un recurso que podemos aprovechar, sobre todo si hay puntos donde hay tanta carencia, ¿no? Bien, entonces, retornando a la actividad número uno, ¿qué necesito? Pues necesito un procesador de textos, puede ser Word, puede ser alguno que ustedes conozcan, conocer el impacto de la contaminación del agua, proponer acciones para el uso sustentable del agua y realizar un reporte de práctica. Ok, si estamos en la escuela y estamos haciendo un reporte de práctica, tenemos que hacer una observación con ojos de científico y para hacer este reporte, lo que necesitamos es primero hacer una tabla de monitoreo. ¿Cómo llegamos a hacer una tabla de monitoreo? Ok. Dice que nosotros debemos observar al menos por dos días, día uno y día dos, qué actividades son las que estamos realizando, ¿no? Y ya podamos hacer un enlistado y podemos ver la frecuencia. Esta es una tabla de reporte, la vamos a hacer en un programa que se llama Excel, seguramente ustedes ya lo saben manejar porque ya son del módulo 20, ya han hecho muchas cosas en prepa en línea, están a punto de terminar, de finalizar su objetivo y entonces vemos que enlistamos las actividades, por ejemplo, bañarse, lavar los trastes, lavar los dientes, inclusive cocinar, ¿no? Las personas que se dedican a la cocina saben que constantemente cuando tú estás cocinando, estás lavando el traste, que te lavas las manos, que lavas la fruta, que lavas la verdura, ¿no? ¿Cuánta de esa agua estamos utilizando? No solo bañarnos nosotros, sino también cuando estamos bañando nuestras mascotas, también implica un gasto de agua y cada cuánto lo hacemos, lo hacemos una vez al día, una vez a la semana, ¿no? ¿Cómo funciona? Bueno, entonces, yo identifico esta actividad, se llama bañarse y entonces luego una vez al día y me pregunto, ¿la actividad contamina sí o no? Sí contamina, ¿por qué? Porque el shampoo que utilizo para lavar mi cabello, el acondicionador, el jabón, tienen elementos que no son propiamente orgánicos y que además que se van directamente al agua del drenaje y hay que clasificar este contaminante si es orgánico o inorgánico, ¿ok? ¿Tienen dudas hasta el momento con respecto a la actividad número uno? No, muchas gracias. Muy bien, entonces, ya tengo mi tabla de monitoreo que estoy haciendo por dos días, por aquí. Muchas gracias por contestarme. Tengo mi tabla de monitoreo que es por dos días y vamos a integrar esta tabla dentro de mi Word o de mi procesador de textos y vamos a generar una portada, un índice, un índice es importante porque me va a hablar del contenido que voy a revisar, cualquiera que vaya a leer su reporte, puede saber cuáles son los puntos importantes observando el índice. Generar una introducción breve. Me están pidiendo media cuartilla. ¿De dónde voy a sacar los argumentos para generar esta introducción? Ah, de los recursos que me presentan en plataforma me ayudarán a nutrir mis argumentos, mi introducción. También podemos utilizar los recursos que una servidora le esté recomendando. Bien, ¿cuál es el cuerpo del informe? Tiene que incluir la tabla de monitoreo, la explicación de la tabla, eso es súper importante porque muchas veces me ponen la tabla pero no la explican, es decir, ah, yo observo que estoy utilizando poca agua, la conservo perfectamente o no, yo en realidad sí estoy utilizando mucha agua y observo mis actividades que estoy desperdiciando en cosas que no son tan necesarias. Y entonces, generar un plan de acción encaminado al uso sostenible del agua. ¿Cuál es el objetivo de esta estrategia? Describir detalladamente tres acciones, tres acciones que yo hago en mi casa, como la compañera acaba de mencionar, hay casas donde llevan esta agua de la lavadora, apartarla para utilizarla más tarde e inclusive el agua de lluvia la llevan a una cisterna totalmente aparte. ¿Cuáles son las tres acciones personales que menciono detalladamente? ¿Cuál es el objetivo y cómo podría realizar estas tareas que me permitan conservar el agua? Describir detalladamente la acción colaborativa. Es decir, yo me pongo después de esta reflexión a platicar con mi familia, con mi comunidad, con mis amigos, con los vecinos y hemos visto que entre todos podemos resolver un poco y tenemos estrategias, no sé, hay quienes conservan el agua, el río, la limpieza, etcétera, muy cercanas a ellos. Y bien, llegamos a la conclusión, es decir, ustedes ya investigaron, ya observaron en su propia actividad de la vida diaria y ahora tenemos que llegar a una conclusión, las conclusiones se llegan o se llega a ellas mediante la reflexión, es muy importante que ustedes se nutran y que lean y revisen los recursos para que tengan muchas ideas o se puedan refrescar con respecto al tema, eso es importante, porque a las conclusiones llegamos contestando tres preguntas, cuál es la importancia del agua y el impacto ambiental de las sustancias que utilizas cotidianamente y qué impacto tiene la contaminación del agua en el cambio climático, existen acciones sostenibles en tu comunidad que reduzcan este impacto en el efecto invernadero, esto es súper importante y como yo sé que ustedes ya son estudiantes del módulo 20, saben que es importante citar, generar esta metodología constantemente aun cuando la actividad no lo menciona como tal, nosotros sabemos que todo este conocimiento lo estamos adquiriendo con los recursos que estamos revisando, si ustedes utilizan recursos por ejemplo de PREP en línea pues tienen que ponerle fuentes de información, yo utilicé uso del agua, de dónde, del recurso PREP en línea, pongo el link, la fecha de consulta, y finalmente todo este trabajo lo guardo y lo subo a plataforma con la nomenclatura necesaria, primero va el nombre, primero van los apellidos perdón y al final va el nombre y la nomenclatura módulo 20, semana 1, actividad 1. ¿Alguien ya empezó con esta observación, con la tabla de monitoreo, tienen alguna duda con respecto a la actividad número 1? hola, hola, ¿no? no, ninguna duda, muchas gracias Ana María, bien, entrando a la actividad número 2, mis acciones para cuidar el medio ambiente, bien, como ya lo mencionamos, nosotros vivimos en un ecosistema, en un socio ecosistema, seguramente ustedes están o muy cercanos a la ciudad o en una ciudad o en cualquier ciudad, y entonces observamos que lo que hacemos nuestra nuestra actividad, nuestro consumo es un reflejo de lo que va a estar ocurriendo en nuestro ecosistema, entonces, ¿qué podemos hacer? Tener acciones y es una toma de decisión, pero eso aparte de una observación. ¿Qué recursos podemos utilizar con respecto a la actividad número 2? Procesos del ecosistema, estudiar lo que es la lluvia ácida, el efecto invernadero, ¿cuáles son los gases de efecto invernadero? El cambio climático, la huella ecológica, mitigación de los problemas ambientales, ¿no? Cómo podemos mitigar que no sea tan grande. Bien, y entonces voy a decir que levante la mano quien come carne. Ay, yo me declaro culpable. ¿Alguno de ustedes come? ¿Alguno de ustedes come? carne de vaca, de pollo, de cerdo, de conejo, ¿no? Bien, pues les voy a contar por aquí. Sí, Mari, muchas gracias. La carne, la carne es una fuente importante de proteína y el asunto no está en el animal. Bueno, sí, digamos que el caso de la producción de carne, la producción de vacas, ¿no? las vacas son rumiantes que están constantemente masticando y masticando el pasto, ¿no? Entonces, para poder digerirlo completamente, tienen que masticarlo muchas veces. ¿Y qué es lo que ocurre con este proceso de degradación del pasto de los vegetales? pues que hay una fermentación dentro del cuerpo y entonces las vacas están emitiendo gases. Un gas importante es el gas CO2 que cuando se eleva en ciertos niveles pues lo que va a ayudar o va a contribuir es a efectos de gas invernadero o de inclusive ustedes han entrado a un invernadero que es caliente, ¿no? si hay demasiadas emisiones no solo de CO2 sino de metano de otros gases pues este efecto de este de este invernadero se está como calentando. Entonces, imagínense que no vivimos en un invernadero de cuatro paredes sino en uno redondo que es nuestro planeta y este planeta se está calentando por los gases que estamos emitiendo y porque no hay como un constante reciclado. Hay investigaciones, se han hecho investigaciones donde se observa que la producción de este rumiante que nos da una deliciosa deliciosos productos como la carne, la leche, ¿no? Trae consigo emisiones de CO2 que son altamente contaminantes. y entonces decimos bueno, es que eh antes, ¿no? Si lo platicamos con nuestros familiares más, digamos, de antaño, los abuelos, ¿no? Con los totalabuelos si alguien tiene la suerte de tenerlo, pues hablarán o platicarán que que no es no se podía comer carne, tal vez por cuestiones de dinero o también cultural, se comía una o dos veces carne a la semana, pero ahora hemos llegado a un punto que socialmente se identifica a las personas por lo que consumen y de pronto llegamos a un punto de decir que el alimento es un clasificador social y dices, ah, bueno, pero es que yo quiero comer carne todos los días, carne, 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 carne todos los días y eso nos lleva a contribuir, bueno, tanto nuestro cuerpo como contribuir a la salud de nuestro planeta. Bien, y esto va porque en esta actividad nos pedirán hacer una reflexión precisamente a lo que estamos comiendo, ¿no? Alcancen a ver esta diapositiva donde están cuatro familias, les voy a contar que el fotoperiodista Peter Minsel y la escritora Pait Alucio fueron por el mundo e investigaron que tomaron fotografías de las distintas familias de distintos países y observaron o les pidieron que juntaran lo que se consume en una semana dentro de su casa. Les voy a contar. Del lado izquierdo, arriba a la izquierda es una familia mexicana, arriba a la derecha es una familia estadounidense, abajo a la derecha es una familia alemana, abajo a la izquierda es una familia italiana. ¿Alguien puede reconocer cómo se come en México a partir de esta imagen? ¿Qué podríamos decir de el consumo en la, en las familias mexicanas? ¿Qué es lo que consumimos? Bien, pues hay una reflexión sobre la alimentación, sobre lo que consumimos, sobre el tipo de proteínas y el exceso de azúcar. Bien, de pronto nos dicen eres lo que comes y les decía a las personas de antes decían, ah, bueno, pues yo como maíz, frijol, alberjón, trigo, la fruta de la temporada, la verdura de la temporada, ¿no? Y la dieta de ahora es comida procesada, ¿no? Cultivada con ciertos fertilizantes, ¿qué, qué ocurre? Pues, con cierto tipo de alimentación contribuye a cierto tipo de enfermedades. Bien, ¿y qué entregaré en esta actividad? Me pide, primero que nada tengo que hacer una lectura de textos. Esto es importante porque estos textos nos van a nutrir y nos van a permitir ir más adelante. Tengo que hacer una tabla de registro de al menos tres días de carne, elaborar dos gráficas, una gráfica de barras con respecto a los tres días sobre el consumo total de proteína y una gráfica circular o una gráfica pastel con respecto al tipo de proteína que se tiene. Entonces, ¿alguien ya empezó esta actividad? ¿Alguno de los compañeros que quieran o tengan alguna pregunta? Hasta el momento. No, profa, todavía no empiezo la actividad dos. Apenas estoy en la uno. Ah, muy bien. Bueno, les digo que que vayan comenzando sobre todo con las observaciones porque este si intentamos dejarlo todo como para el viernes o hacerlo el fin de semana no les va a dar tiempo porque son tres días de observación. Entonces, en el día uno, por ejemplo, yo que consumí en el desayuno, que consumí en la comida, que fue lo que consumí en la cena y entonces en el desayuno huevito con jamón. Eso, ¿cómo se traduce? Yo quiero ver el consumo de carne. Ah, bueno. De huevo consumí dos huevos, más o menos 100 gramos. De carne a rebanadas de jamón, más o menos 44 gramos, ¿no? De pollo entomatado. Ah, pues me consumí al menos una pierna de pollo de 112 gramos, ¿no? Y para la cena rollito de jamón con avena, bueno, pues dos rebanadas de jamón, 44 gramos. ¿Qué tengo que hacer? Voy a sumir, voy a sumar este, este término, más este término, más este término, más este término, es decir, la proteína del día uno son, en este caso, 300 gramos. La proteína en el día dos, ah, son 500 gramos. la, eh, proteína en total del día tres son 342 gramos. Y entonces, me están pidiendo que ya haga una tabla que voy a presentar en mi reporte que es de tres días, reporte, día uno, dos, tres. ¿Cuánto es el total de proteína por día? Ah, 300, día uno, 500, día dos, 342, día tres. Y total de esta proteína es la suma total. Ok. Pero me piden que de este yo haga una gráfica de barras. ¿Qué voy a hacer? Tomo, tomo mi, eh, cuadro, mi tabla, la que estoy, requiere, la que estoy construyendo, me voy aquí a insertar y puedo elegir el tipo de, eh, barra. ok. El tipo de gráfica que yo quiero puede ser así, puede ser con más estilo, con menos estilo, ¿no? Inclusive puede tener los datos. ¿Cómo puedo elegir si, eh, qué datos quiero seleccionar? A mí me pidieron que la gráfica fuera por tres días, no necesariamente el total. Entonces yo aquí puedo quitarle este tema y oponérselo o elegir quitar qué día o oponérselo total. Pero esto es aquí la sección donde uno puede elegir qué tipo de información es la que vas a utilizar para gráfica. Muy bien. Entonces ya terminamos con la gráfica número uno. ¿Tienen dudas o preguntas sobre esta primer gráfica? ¿Cómo la construimos? ¿Qué fue lo que se hizo? No, ninguna. Perfecto. Muchas gracias. Y entonces la segunda cuestión me dice que tengo que hacer una gráfica que es circular. Ok. Pero aquí ya no me lo van a pedir por días. Me lo están pidiendo por tipo de proteína. Es decir, cuánto pollo consumí, cuánto pescado consumí, cuánta res, cuánto cerdo. Y luego entonces para hacer una gráfica, digamos, un pastel que estamos buscando el porcentaje, pues entonces nos iremos a realizar el porciento. El cien porciento es mi total, ¿no? Entonces ya llego aquí al cien porciento y cada uno de estas sumas va a representar una parte de mi cien porciento. Entonces, ¿cómo hago esto en Excel? Bueno, utilizo en este caso la casilla de veintidós, que para este caso es el consumo de pollo, ¿no? Lo multiplico por cien, que finalmente es una regla de tres, lo divido entre el total de proteína, que es esta de veintiuno y le doy enter y me va a dar el porcentaje. Ya estamos con los porcentajes. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Es decir, yo tengo mi total que equivale al cien por ciento y quiero conocer cuánto de pollo, es decir, trescientos y sesenta y cuatro gramos, ¿a qué corresponde en porcentaje? Es mi incógnita, por eso es que multiplico este por este y lo divido por el total consumido para que me dé el porcentaje, es decir, trescientos cuarenta y cuatro es el treinta y un por ciento del total de la proteína consumida, del cien por ciento. Y entonces me están pidiendo ahora una gráfica de barras. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Ah, pues llego a mi tabla ¿ok? y pongo gráfica de barras y entonces ya me va a dar gramos consumidos, ¿no? por proteína y puedo elegir los datos que quiero. Entonces, estamos aquí en cerdo, res, pescado, pollo, pero el total no pues, porque el total es este, el conjunto completo, ¿no? Y con esto ya tenemos, pero ¿sabes qué? me están pidiendo que la gráfica tenga un título que dice porcentaje y entonces me está pidiendo porcentaje de consumo, es decir, no el total, me regreso, voy, selecciono los datos y no me pide los gramos, sino me pide el porcentaje y con esto nosotros ya tenemos el porcentaje. Muy bien, agregar etiquetas de datos y ya con esto tenemos el porcentaje. pero entonces también puedo cambiar el título y es porcentaje de proteína consumida porcentaje de proteína consumida por tipo o el título que ustedes mejor indiquen. Hasta el momento llevamos la segunda gráfica, ¿alguien tiene alguna pregunta o alguna duda de cómo se hace esta gráfica? ¿Dudas o preguntas? Profesora, ¿y las gráficas las vamos a pegar en Word? Exacto, exacto. ¿Sólo las gráficas o con todos los datos? Yo creo que sería bueno observar las tablas. Esta tabla, por ejemplo, día 1, día 2, día 3 con la gráfica y el total o el porcentaje de las proteínas consumidas con su gráfica y hay y hay un tercero, hay un tercer apartado donde me piden cálcula el tipo de proteína, es decir, hemos estado hablando que la producción de cierto tipo de carne, que nosotros la compramos muy sencillo, vas al mercado o vas a un centro de carne y compras carne y no te enteras de qué es lo que está pasando detrás de ese consumo de carne, pero hay investigaciones en las cuales se observa que la producción de este tipo de carne o de alimento pecuario para consumo está produciendo o emitiendo gases invernadero, ¿no? Y entonces se observa que por cada kilo de huevo se emite o se produce 4.8 kilos de CO2 y así entonces observamos que para la carne bovina es un alto porcentaje o la carne de cortero pues es mucho más alto porcentaje. Entonces esta tabla tiene que estar en el reporte sí, porque además vamos ahora a calcular, primero tenemos que calcular, me piden que calcule los kilogramos del dióxido de carbono que se emite en 3 días y entonces yo ya tengo el tipo de proteína que estoy consumiendo, ya tengo los gramos totales de la proteína que estoy consumiendo en estos 3 días y ahora lo que necesito es pasarlo de gramos a kilos para poder observar para poder observar cuántos kilos, es decir, yo estoy consumiendo .200 de kilo de huevo, estoy consumiendo .154 de pollo, estoy consumiendo .400 de pescado, .300 de res y .08 de cerdo, ¿ok? Y eso lo tengo que comparar contra esta tabla para poder decir cuánto dióxido de carbono se está generando. ¿Tienen dudas o preguntas? ¿Cómo se hace? Ah, pues voy a hacer la misma regla de 3, me dice E31 E31 que es el huevo en este caso, el huevo, esto y luego lo voy a multiplicar por 4.8 que es lo que me dice mi tablita de equivalencia de CO2. Ah, bueno, por cada kilo de huevo se emite 4.8, entonces yo lo multiplico por 4.8 que es emisiones de CO2 por la producción de carbono. y finalmente lo voy a dividir entre 1 pues porque equivale a este total. Entonces lo multiplico y lo divido y voy a conseguir calcular los kilogramos por tipo de proteína y esta tabla es importante o es indispensable que la tengamos dentro de nuestro reporte. ¿Dudas o preguntas con respecto a este tema? No, ninguna. Ok, hemos calculado el tipo de proteína con las emisiones de dióxido de carbono aquí les dejo un poco de la regla de 3 que hemos estado observando es si yo consumo por ejemplo 200 gramos de huevo ¿cuántos kilogramos de CO2 se emiten? pues son 200 gramos de huevo por un kilo de huevo me llevo los gramos y puedo tener aquí en kilos ¿no? Y esto o puedo generarlo a partir de ya la traslación que hemos hecho de gramos a kilogramos y kilo con kilo se va y nada más nos queda la multiplicación de 0.200 de 0.200 por 4.8 kilos de CO2 que se emiten por lo tanto sabemos que producimos por cada 0.200 kilogramos de huevo se produce 0.96 kilogramos de CO2 es decir que se están haciendo emisiones cuántas emisiones se están haciendo al ambiente de CO2 por cada vez que comemos huevo y finalmente tengo que presentarlo todo esto en un cartel de divulgación si el cartel es de divulgación entonces tiene que llevar el nombre del autor si yo soy el autor entonces así como le pongo un título le pongo un nombre ok se hace se agregan solo el registro de las gráficas las gráficas el impacto de las actividades el impacto de las actividades humanas las características cómo contribuye el consumo de esta carne al efecto invernadero ¿no? cuáles son tres acciones mínimo que se requieren para reducir la huella ecológica y aún cuando la actividad no lo menciona propiamente tenemos que poner fuentes de información porque es indispensable poner fuentes de información porque estamos dando el reconocimiento a las personas que lo han hecho a las personas que han estado trabajando para que nosotros podamos aprender entonces es indispensable ¿cómo lo vamos a integrar? en un procesador de textos le van a poner su portada el enlace del link o el link para el cartel más bien la conclusión ojo si llega a fallar mi link ¿qué podría hacer? ah bueno pues lo vuelvo a enviar si está dentro de la semana pero si se si yo entregué mi actividad el domingo a las 11 de la noche y resulta que no que la asesora no puede entrar porque el link no está abierto entonces voy a tener que pedir una extensión y eso hace que se haga más complicado por lo tanto revisen verifiquen que el link sea público para que yo pueda revisar ok y entonces lo vamos a guardar en el equipo lo vamos a subir con apellidos primero nombre y la nomenclatura módulo 20 semana 1 actividad integradora número 2 ¿tienen dudas o preguntas con respecto a la actividad número 2? asesora buenas noches buenas noches Araceli bienvenida este se me fue el internet y no alcancé a ver esa parte de la actividad 2 este mi pregunta es si lo puedo hacer en powerpoint el cartel lo puedes hacer en powerpoint sí aunque sí la invitación desde prepa en línea es que lo lo hagamos con pues las aplicaciones las aplicaciones puede ser camba o puede ser la aplicación que tú quieras pero es el uso de la tecnología es decir ustedes están adquiriendo ciertas habilidades que de hecho es que no cualquiera no ustedes los estudiantes de prepa en línea si algo es que se reconoce es que están a la vanguardia porque utilizan estas aplicaciones de hecho cuando se vino la pandemia si ustedes recordarán todos se fueron a educación en línea y los únicos que ya sabíamos educación en línea ¿quiénes eran? nosotros ustedes ustedes son la vanguardia entonces hay que intentar usar las aplicaciones o procurar usar estas aplicaciones porque la comunidad de prepa en línea pues no le tenemos miedo a usar la tecnología digamos que ya llegaste a un punto en el que es chin ya usé una dos aplicaciones o me están cobrando no bueno no prepa en línea jamás les va a pedir que utilicen aplicaciones que van a estar cobrando entonces bueno lo utilizo como powerpoint pero no sería lo más ideal ok pero entonces este bueno en canva se me hace muy cortita las páginas puedo utilizar dos o tres si las necesarias las que tú quieras las que en una que no que no me alcanza está bien si es necesario poner las fuentes de información en el word está bien en el cartel es importante que lleve tanto como lleve el título lleva mi nombre porque yo soy el autor asesora si muchas gracias gracias por tu aportación bien con respecto a las actividades formativas bueno ustedes saben como todos saben las actividades formativas no tienen calificación pero a quién le van a servir a mí por qué porque son actividades que me están ayudando a reforzar el conocimiento si yo llevo toda la semana leyendo los recursos llegando al viernes yo puedo fácilmente contestar en menos de 10 minutos estos dos cuestionarios que lo único que van a hacer es ayudarme ok y bien con respecto a esta semana tenemos el foro de aprendiendo que me van me plantean dos cuestiones y es qué estrategia sostenibles puedes hacer para reducir el impacto que tienen tus actividades cotidianas por ejemplo ya estamos viendo el uso del agua el consumo de carne ¿no? y qué podemos hacer para reducir la huella ecológica aquí les tengo un link se los voy a compartir en las referencias o en el en el foro de novedades para que ustedes revisen cuál es su huella ecológica cuéntenme cuéntenme en el foro cómo les fue haciendo este análisis o esta reflexión de las actividades que estamos utilizando y cómo contamina ¿no? ¿dudas o preguntas hasta el momento? ¿todo bien? ¿todo bien? muchas gracias no ninguna vamos quiero me lo permiten un segundo espérenme un segundo es sobre las sobre los tiempos y las actividades generalmente necesitamos revisar dentro del módulo los recursos pero también será importante que lleguemos a este punto espero que ustedes hayan revisado lo que es la presentación del módulo en este recurso webmix podemos encontrar muchísimos recursos fuentes que son confiables ¿no? fuentes de consulta que nos van a permitir nutrir nuestro nuestro módulo nuestro nuestra semana nuestros argumentos ¿no? nos explican el módulo cómo es la comunicación aquí está el foro de novedades y aquí hay uno que es importante que revisemos juntos y es sobre los porcentajes en las actividades ¿no? entonces tú sabes que cada actividad integradora tiene un 7 y 7% que el gran proyecto integrador tiene un 30% que el foro de integración que se encuentra en semana 4 tiene un 8% las actividades de auto evaluación tienen un 5% las habilidades socioemocionales tienen 10% y las actividades en plataforma es decir dijimos que las actividades formativas no tienen una calificación como tal pero es aquí donde estar activo en plataforma se me toma en cuenta ¿ok? otro punto importante es decir si yo entregué mi actividad de lunes 24, 48, 72 horas estarán cumpliendo entre el miércoles y el jueves si yo entrego mi actividad el domingo a las 11 55 de la noche tengo digamos de colchón o de tiempo para poder calificar los martes o miércoles ¿sí? ¿tienen dudas al respecto? bien pues sí dígame Mari me imagino que las este por ejemplo el pollo el pavo lo tenemos que pesar pero crudo ¿no? para que nos salga este los gramos que estamos consumiendo sí nada más será eso ok muy bien pues ha sido por mi parte un placer conocerlos presentarnos y trabajar con ustedes recuerden que estos espacios son más cercanos precisamente para ayudarles a resolver de primera mano sus dudas y si tienen comiencen a hacer las actividades si tienen dudas o preguntas nos vemos aquí el jueves para nuestra segunda sesión durante esta primer semana les deseo dígame Mari este oiga si tenemos una calificación baja y estamos dentro de la semana y se la podemos volver a enviar para que nos las vuelva a calificar si es aprobatoria no si es desaprobatoria por supuesto que sí ok está bien gracias muy bien sí 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 entonces les deseo un buen inicio de módulo buen inicio de semana y nos vemos por aquí el jueves muchas gracias buenas noches muchas gracias buenas noches buenas noches gracias gracias gracias